El pozo quedó vacante y te cuento que hay un pozo de 1.090 millones. Este fin de semana hubo un pozo, pero bueno, fue algo muy chiquito, así que se incrementó muchísimo con lo que fue la suma de todos estos sorteos que quedaron vacantes. Bueno, mucha gente ha venido a jugar teniendo en cuenta, bueno, esta cifra que tiene el Kini. Exactamente. En esta semana, la verdad, se ha incrementado muchísimo la venta de los billetes. Entonces, gracias a las publicidades, a lo que es parte de las propagandas, que el Kini ha quedado vacante, entonces el cliente que es habitual, obviamente ya está enterado. Pero el que no, bueno, como siempre decimos, es el de boca en boca y el de escuchar las propagandas. ¿Cuáles ven ustedes que es el número más recurrente, el que juegan la gente? Y eso va variando, porque hay clientes que te juegan boletas con números chiquititos y hoy boletas con números grandes, como podrán ver en distintos sorteos, es una variación diferente. Pero la gente juega mucho con los que son los cumpleaños, números favoritos. Para mí el que digo que es el 22 y el dinero, el loco y el dinero, el 32. Son los dos números que para mí no pueden llegar a faltar. Y bueno, acercándose lo que es este año el mundial, el 10, el de Messi. Así que esperamos que traiga suerte también. Podemos ganar, ganamos el Kini y ganamos el mundial. Bueno, mucha gente lo juega habitualmente y sabe cómo es la metodología, pero hay mucha gente que, bueno, se ve con este número enfrente y lo ve muy atractivo. ¿Cómo se juega el Kini? Te cuento, obviamente que cuando entra el cliente y no sabe jugar, nosotros le explicamos. Son seis numeritos que va desde el 0-0 hasta el 45 y la boleta solo con 200 pesos participa en todos los sorteos. Así que no tengan miedo, acérquense, que nosotros les vamos a ayudar. Ya sea desde la numeración a no elegir, porque si no saben, no tienen ganas de elegir numerito, la máquina automáticamente puede elegir la boleta o no. Así que eso que es de aquí lo que los invitamos, que ya sabe jugarlo perfectamente y el que no. ¿Con esos 200 pesos participo en todas las modalidades? Exactamente, participas en todas las modalidades con 200 pesos.